La delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa fue tomada esta mañana por miembros de la Organización de Agricultura Protegida, debido al incumplimiento de proyectos que no han sido atendidos por la delegación Zacatecas. Luego de una toma de al menos tres horas, no habían sido atendidos ni por el secretario general de gobierno, Jaime Santoyo Castro, ni por el delegado Roberto Lueva Nocilba, con quien pese la buena relación que entabla con esta organización, dijo su presidente Francisco Javier López, de no atenderse a la brevedad, continuará la toma de las instalaciones así como de la carretera frente a esta delegación. Venimos a, el día de hoy venimos a tratar de hablar con el delegado y el secretario por unos proyectos que tenemos ahí, que los han traspapelado y les han hecho caso. Tenemos alrededor de 400 microempresas, pequeños invernaderos, que son un total de 420 socios, ¿sí? Y que representan una generación de empleos de más de 5 años. No han tenido respuesta porque nos han hecho, con evasiva, nos les han dado que no por esto, que no por esto otro y esperamos que pasaran los tiempos políticos, que después de las elecciones y pasaron las elecciones y todo ha terminado. Hablé con la persona responsable de los proyectos estratégicos en la Ciudad de México, dice que desconoce, que no sabe a estas alturas después de seis meses, pero que ahorita lo va a ver, que deja a criterio del clúster, a criterio de los compañeros, si permanecemos aquí o no. Yo creo que todos tenemos que trabajar y hace falta que atiendan a los productores, los funcionarios, los servidores públicos y estamos conscientes de que esto en una protesta pacífica debe ser y se exige para que se nos atienda. También exigimos aquí, en la Zagarpa, la presencia del secretario, del actual secretario del gobierno del Estado, porque también él se comprometió a sacar adelante. Le pedí amablemente al delegado que invite al secretario, al médico Silverio López Magallanes, que nos evite ir a cerrar las oficinas de allá. Es muy lamentable esto, hemos estado de aquel lado, ahora estamos con los productores porque conocemos esto y no somos ni andamos chantajeando a la gente. Yo creo que es importante que los funcionarios sepan de qué se trata. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.